¡Feliz, feliz! Estamos felices. Rodolfo Sancho está feliz tras el nacimiento de su segunda hija. Su pareja, Senia Tostado, daba luz hace dos meses a la pequeña Jimena. El actor ya se ha atrevido incluso a cambiar pañales. Las cambio pañales y etcétera, etcétera. Aunque todavía sea muy pequeña, ya tiene a quién parecerse. A los dos. Se parece a los dos. El hijo de Sancho Gracia solo quiere que su hija crezca bien y sea feliz. Bueno, no sé, soy ella que decida. Esto es una profesión muy dura. Porque nosotros nos veis, ahora todo es maravilloso, nos veis cuando trabajamos. Pero no nos veis cuando no trabajamos. Por el momento, entre los planes de la pareja, no está pasar por el altar. Sí, sí, de momento la boda no está en nuestras mentes. Sin duda, Rodolfo está viviendo uno de sus mejores momentos personales y profesionales. Estupendo, como lo que acabas de decir tú. Pues sí, es un muy buen momento, la verdad. Me están llegando personajes maravillosos. Que vamos, uno cuando se hace actor, lo que quiere es que le caigan estos personajes, precisamente. El madrileño está a punto de comenzar el rodaje de su nueva serie. Además de Plástico te puedo desvelar poco, porque es un policíaco. Los policíacos, si te desvelo algo, igual meto la pata y ya no la quiere ver nadie. Lo que sí te puedo decir es que es una serie que se va a hacer con mucho rigor, con muy buen gusto. Yo confío mucho, mucho en la productora y en los guionistas y en los directores. Creo que se quiere hacer una serie contando la historia, sin aspavientos. Y esto para mí es esencial hoy en día para construir un personaje. A la vez, pretende compaginarlo con otros proyectos. Estoy rodando ahora mismo una película que se llama La Corona Partida, que es un poco la continuación, la historia de Fernando y Juana y Felipe el Hermoso, la continuación de Isabel. Así que por ahora, ni hablar de vacaciones. No puedo hablar de vacaciones ni en verano ni en invierno. No voy a tener vacaciones hasta el 2017, me parece.